El MOP pavimentará camino entre Embalse Ancoa y Roblería en nuestra precordillera de Linares. Esta es una esperada noticia que recibieron los vecinos de la precordillera del Valle de Ancoa, que consiste en la construcción de un pavimento básico en la ruta L429 entre el Embalse Ancoa original y Roblería. Que se haya logrado en tiempo récord con Don Pablo Gutiérrez, que hace muy poco tuvimos una reunión acá en el sector y ahora ya los vienen a dar noticias positivas. Yo agradezco la rapidez, la voluntad que ha tenido el Ceremio de Obras Públicas en escuchar la necesidad que le he planteado, planteando a través de los vecinos con su dirigente, su presidenta Krishna. Se ha concretado un anhelo de muchos años para los roblerianos y la gente de Chupallar. Y ese anhelo tan grande que es que se nos asfalte estos 5 kilómetros faltantes, ahora es una realidad. Con esto nos van a cambiar la vida a muchas personas, sobre todo a la gente que vive en estos 5 kilómetros y que se han tenido que tragar el polvo de muchos años. Residentes del sector y autoridades manifestaron su satisfacción, ya que este camino habitualmente está en muy mal estado.